Ya no hay vuelta atrás. Se acabó el tiempo de las palabras, llega el tiempo de los hechos. Pasado mañana miércoles, el Parlamento aprueba la ley del referéndum y la ley de transitariedad jurídica. El topetazo es seguro. El Gobierno ya ha dicho, el Gobierno de Madrid, que no lo va en modo alguno a permitir. También la Generalitat ha expresado su intención de continuar adelante con la desobediencia por bandera. Topetazo, por tanto, seguro. Falta por conocer los detalles. ¿Cómo se producirá este topetazo que ya está aquí? Solo sabemos que en una primera instancia José Luis Trapero, el mayor de los mosos, se va a encontrar con que ha de actuar en primera instancia. Va a ser la primera instancia que ha de actuar con dos espadas de Damocles sobre su cabeza, la legalidad vigente y la presunta legalidad nueva de Cataluña. Pase lo que pase, va a ser un desastre. Pase lo que pase, no va a ser el final de nada, porque esto va a continuar y va a continuar de una manera tremenda. Sí, porque en una hipótesis, pensando que el independentismo llegara adelante, sacara adelante el referéndum, llevara la insubordinación hacia adelante, llegara hasta la proclamación de la República en octubre. Bueno, no hay bomberos para apagar ese incendio. Pero incluso la versión más blanda, la solución Disneylandia, que no pasa nada de eso, que hubiera elecciones autonómicas y que las elecciones autonómicas hubiera un cambio y que hubiera un parlamento sin mayoría independentista. Bueno, pues hasta en esa situación, que ahora mismo no parece nada probable, estaríamos en una situación extremadamente difícil. La reincorporación de Cataluña al Proyecto General de España va a ser una aventura ciclópea, porque cuando los políticos por fin se decidan, además de actuar con la ley que deben hacerlo, a emplear las herramientas de la política, van a descubrir cosas verdaderamente tremendas. Una, que los catalanes que quieren irse ya se han ido y que no van a volver. Al menos mis ojos no van a verlo. Que si sumamos los catalanes que se quieren ir a los catalanes que quieren quedarse pero que no les gusta como está España, que quieren otra España o que quieren quedarse en España de otra manera, la envergadura del fenómeno es muy grande y no lo va a resolver ni una fórmula, ni dos, ni 155, ni una receta, ni dos, ni 155. Va a ser una tarea extremadamente importante, con las cosas muy avinagradas, con la desavenencia muy carecida. Como decía Antonis Pusbert, ha crecido mucho la hispanofobia en Cataluña, ha crecido mucho la catalanofobia en España. En fin, que estamos en una situación extremadamente difícil. Ya no hay tiempo de palabras, hay tiempo de actuar, pero en todo caso este tema ya se ha escapado de las manos de una manera absolutamente tremenda. Solo quisiéramos decir que en este momento terrible no podemos evitar recordar que hace unos años un presidente perdió la Moncloa porque no supo medir la magnitud de los fenómenos que se avecinaban.